El plástico admiro su obra, toda la trayectoria que usted tiene y creo que para mí es un deber agradecer no sólo como mexicano, sino como ecuatoriano agradecer esta muestra de amor que tiene usted para su pueblo esta entrega es muy importante, pues será una parcela en donde sembrará el gas municipal el arte y la cultura en las nuevas generaciones es una gran responsabilidad que tienen como hogar municipal de este museo hacerlo como una parcela y sembrar en las futuras generaciones el arte y la cultura para el pueblo de Catamarca y esta parcela yo estoy seguro que dará muchos productos no sólo para Rojas sino para el país muchas gracias maestro, mi abrazo a nombre del Ministerio de Cultura, del Ministro, de nuestro Coordinador Sonal y un agradecimiento con todo el alma por lo que está haciendo por este pueblo gracias aplausos aplausos